... Hace algunas semanas, el flamante ministro de Educación de la Argentina... ...decía que uno de los grandes desafíos que se proponía este gobierno... ...era modernizar el sistema educativo. Nosotros tenemos que ir solucionando problemas urgentes como la infraestructura escolar... ...a la par que también pensamos en cómo seguir hacia adelante... ...y pasar de tener escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX, alumnos del siglo XXI... ...a llevar todo al siglo XXI. Y pasar de tener escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX, alumnos del siglo XXI... ...a llevar todo al siglo XXI. Los hombres que hicieron grande este país en la segunda mitad del siglo XIX... ...no pensaban si primero hacían el puerto o los ferrocarriles... ...fueron haciendo todo como pudieron, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si no, cuando nosotros llegamos a la alfabetización digital... ...los uruguayos o los chilenos van a estar en el siglo XXIII. Y aquí, en nuestra casa, en Jujuy, ¿cómo estamos? Las nuevas tecnologías, que han llegado de la mano de los celulares y de Internet... ...en la gran mayoría de los hogares, también han aterrizado en los pupitres. La manera más productiva de pensar la relación de las tecnologías... ...con cualquier ámbito de la vida social, en este caso de la educación... ...pensarlo como un complemento o como algunos nuevos o diferentes espacios... ...o modalidades que se pueden ir incorporando a las que ya conocemos. Y bueno, depende siempre de la manera en que eso se gestione... ...de la manera en que se trabaje y de cómo lo vayamos moldeando... ...como grupo y como sociedad. Es que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Porque por ahí uno se pone medio retobado. Mirá ese término que te voy a usar de anieja que soy, ¿sí? En que lo nuestro, que hacíamos chozas, que fumábamos palitos huecos, que... No, uno tiene que adaptarse. Yo, por ejemplo, tenía que comprar regalos para... ...que me encargó mi hermana y fui a los artesanos, le saqué fotos a las cosas... ...se las mandé a mi hermana, le digo, ¿te gusta esto? Listo, me lo mandó, me dijo, compra, listo, ya está. O sea, en un montón de cosas la tecnología te apoya y te soluciona un montón de cosas. Pero tampoco, o sea, estar todo el tiempo pegado en la compu con el celular... ...o sea, eso tampoco es bueno. Ninguno de los dos extremos, ¿no? Es cierto que las nuevas tecnologías son una herramienta clave en el siglo XXI... ...pero todos, tanto grandes como chicos, debemos usarlas a la par... ...porque si no, son vanos los múltiples esfuerzos. Hay un montón de apps, apps son las aplicaciones, que son utilísimas... ...pero si solo las van a saber utilizar los alumnos... ...y los que somos docentes, pues yo soy docente, no tengo idea... ...esto no tiene, digamos, una sincronía, no tiene ni fundamento. Es, digamos, un emparchado, decir, bueno, hay que usar celulares o el tema de TICS... ...tecnología, información y comunicación en la docencia. ...entonces no va a funcionar, la verdad es, es que no tiene sentido. Y la tecnología hoy es un auxiliar muy grande. Por ejemplo, se utiliza mucho el microscopio, ¿sí? Bueno, podemos aumentar el tamaño real de lo que uno esté observando microscópico, ¿sí? Bueno, antes yo anhelaba mucho hacer fotos de microbiología... ...y nunca pude concretar las máquinas delanteras muy complejas. Hoy se puede hacer microfotografía muy fácil con los celulares, con la net... ...con todo esto que está saliendo. Y particularmente con el celular logramos con los chicos... ...ponerle que llevamos un cultivo de agua, se ven microorganismos... ...si el tamaño que aumenta el microscopio es complementado con la lente de los celulares. Yo soy una persona muy reacia a la tecnología, me cuesta muchísimo... ...pero la verdad que duda que tengo en el colegio, googleo, pongo el título... ...me sale en video, me sale información, me sale en trabajos prácticos... ...entonces yo despejo todas mis dudas con la tecnología... ...o sea, yo uso la tecnología para eso, para sacarme duda, para ayudarlo a él... ...entonces trato de que él haga lo mismo, ¿no? ...que la tecnología sea para eso, ¿no? ...para estudiar y para sacarse dudas, que sea una herramienta importante. Son muchos los docentes que día tras día analizan la forma de impartir sus clases... ...adaptándose a un alumnado que creció a la par de la tablet... ...los videojuegos, el celular y las redes sociales. Más que prohibir los celulares, yo no estoy de acuerdo con eso... ...es enseñarles a usar correctamente en el lugar oportuno y cómodo celular... ...mismo que en la computadora. Pero para eso también yo creo que necesitamos culturizarnos, ¿sí? Perfilar a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias. Esta no es una tarea fácil, porque si bien el ritmo de la tecnología es frenético... ...siempre hay una parte técnica que se maneja con otros tiempos. Ellos pueden trabajar bien, salvo que la máquina tenga sus fallas. En caso de que tenga fallas, tienen el servicio técnico sin cargo. Digamos, pueden venir y traer las máquinas y, bueno, se envía a Buenos Aires. El servicio técnico es de Buenos Aires, digo. Hasta el momento, creo que eso se está modificando. El hecho de llevarlo a Buenos Aires le implicaría al chico quedarse sin la máquina... ...un par de días, un par de semanas. Más bien un par de meses. Sí, meses, un poquito más, sí. ¿Y esto implicaría también un retroceso si los chicos siguen avanzando con algunos programas especiales... ...como vos nos contabas? Sí, totalmente. Algunos chicos se quedan sin equipo y, por lo tanto, no pueden trabajar en el aula. Y, bueno, hay de todo. Hay al alumno que no le interesa traer la máquina y le dice que está echado a perder, que está bloqueada. Hay otros que, bueno, por fallas también tenemos otros problemas con respecto a la contratación. Los pagos y todo, que tal vez han escuchado que sí tenemos nuestros inconvenientes. Por ahí los contratos son fuera de término. El año pasado, por ejemplo, empezamos a trabajar recién en octubre. Nosotros. Entonces, como que también está parado todo el sistema, las máquinas se bloquean. Al estar bloqueadas las máquinas, los chicos o la tienen guardada en casa... ...o la llevan a desbloquear ilegalmente en otro lado. Es necesario. Todo avanza. Solo que debería haber algo de restricción con los pequeñitos. A veces ya se extralimita el uso porque no tienen control. Y el control lo tendrían que hacer los padres, cálculo. Tanto en el aula como en la casa. Creo que si el programa se implementa como está programado y funcionara correctamente, creo que es muy bueno, en realidad, el programa. Y hace falta la tecnología en la escuela. Acá, por ejemplo, no tenemos internet, pero, digamos, bien implementado, o sea, con las restricciones necesarias, sí se puede trabajar. Adecuarse a las nuevas generaciones supone un gran esfuerzo. Y si bien es necesario, no debemos olvidar aquellos valores de vieja data que deberán mantenerse por los siglos de los siglos. Hay cosas que sí, en educación, yo considero que son arcaicas, ¿sí? Pero dentro de todo lo arcaico, como le digo, tiene sentido común, uno debe saber, ¿sí? Separar lo que aún no ha perdido, que son las buenas costumbres, las nuevas, las buenas formas, pero también ciertos conocimientos. La ciencia está parada en esqueletos viejos, como hay otros que son falsos, ¿sí? Con el tiempo lo va descubriendo el hombre.